Tan cerca te puedo ver, casi en mis manos te puedo tener Casi que te besé, pero solo en mis sueños Todavía siento que fue tan real lo que soñé Allí me enamoré y hoy solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Yo solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Intenté dibujar su rostro y se me hizo difuso el record Solo me quedo lo que siento de un sueño que me vuelve loco Ya no distingo lo real de la ficción Y siento que debo salir a buscar, pero es que no la encuentro Yo no sé si es real usted, me la paso siempre pensándote Desde el día que yo te soñé, me enamoré, me obsesioné Yo no sé si es real usted, me la paso siempre pensándote Desde el día que yo te encontré Yo solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Yo solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Tan cerca te puedo ver Casi en mis manos te puedo tener, casi que te besé Pero solo en mis sueños, todavía siento que Fue tan real lo que soñé, allí me enamoré Y hoy solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Yo solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Y hoy solo sueño pa' poderte ver Los cinco Jésit Boyoma Casi en él Tampoco